Hoy vas a encontrarte con tu amiga Isabel, ¿verdad? Sí, sí. ¿Hace mucho que nos veis? Bueno, no, nos hemos visto hoy, precisamente. ¿Sí? ¿Cómo la ves a ella, enamorada, no? Yo la veo estupenda, pero hemos tenido poquito tiempo. Vuestra es una vista de años, Carmen. ¿Qué ha hecho que conectéis tan bien a lo largo de todo este tiempo? Nos conocemos desde, vamos, desde otra época. ¿Verdad, Jesús? ¿Qué te parece Mario? Encantador. Bueno, además es una persona tan culta, tan... Bueno, un premio, ¿no? ¿Te gustaría encontrar el amor como ella? ¡Uh! Oye, ¿qué tal tu apartamento nuevo? ¿Qué tal va?